La popular Julia extraña la algarabía del Jardín Zoológico de la Habana, al que la COVID-19 ha dejado sin sus visitantes habituales. Pero incluso este silencio ha sido beneficioso para la reproducción de especies que durante años no lograban nacer en cautiverio. Hacía muchísimo tiempo que no habíamos tenido cría de avestruces y hasta hoy hemos logrado dos crías avestruces gracias al centro de recría. Y bueno, de así de grande en estos momentos estamos trabajando en la reproducción de los chimpancés, que es una especie que se está perdiendo en Cuba. Otros rostros nuevos son los de estos antílope celan y las cuatro crías de chacal. Se mantienen bajo cuidado estos huevos de tortugas morrocoy y hace apenas 57 días nació Owen, un leopardo que gana simpatías luego de seis años sin que se pudiese reproducir aquí esta especie. Tomamos la decisión al accidente que ocurrió con la otra cría que falleció, subirlo para acá arriba para cría artificial para lograr éxito con esta cría. En un espacio habilitado para un mejor manejo de las aves, se han logrado resultados positivos con rocelas, firrulas, loros eclectos y cotorras cubanas, a partir de un proyecto que apela a la ciencia. Retirar los huevos de la primera puesta, llevarlos a incubadoras y criar estos pichones a mano. Cuando la pareja de que el nido está vacío hace una respuesta y eso nos ha permitido duplicar la cantidad de pichones que pudieran haberse obtenido en vida normal. Hoy se desarrolla un estudio para lograr la reproducción de los guacamayos como parte de disímiles proyectos que lleva adelante el zoológico. Por ejemplo, tenemos el proyecto de la venta de aves, que ya estamos haciendo, creando todas las condiciones, primero reproductivas y después logística, para poder comercializarlas y solicitar la licencia. Estamos en un proyecto de biótopos y de venta de peces, todo vinculado a la educación ambiental. Todo esto ocurre en un escenario donde han trabajado al unísono diversas entidades y cooperativas para brindarle una imagen renovada a la instalación. El parque de diversiones que fue reparado, completamente pintado y creando nuevas ofertas, por ejemplo, como el picnic, el recorrido del trencito que también lo hemos diseñado de forma diferente. Reanimamos las áreas de alquiler para cumpleaños, tenemos la pared de escalar con una oferta nueva del canopi que no existía en nuestro parque. La isla de los misterios y el laberinto serán otras opciones para los más pequeños que podrán admirar a cada ejemplar. Espero no le lances cosas, no le lancen comida, que la mayoría de las veces le lanzan pez y cosas que les afectan, que los cuiden y que los admiren y que se los transmitan a los niños, que es lo más importante. Un consejo oportuno que deberíamos hacer nuestro en cuanto el silencio se despida del conocido zoológico de 26. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.